Despertar Las horas que rompen en mi corazón Me roban tu amor Me cuentan de cómo sumerges tus penas Te han visto llorar atrás Si tú lloras con las horas Yo también quiero llorar Si te alejas y me dejas Mi consuelo es penas de alma A tarde seré No te veo llegar Caen lágrimas del sal Las horas que rompen en mi corazón Me roban tu amor Me cuentan de cómo sumerges tus penas Te han visto llorar Si tú lloras con las horas Yo también quiero llorar Si te alejas y me dejas Mi consuelo es penas de alma Si tú lloras con las horas Yo también quiero llorar Si te alejas y me dejas Mi consuelo es penas de alma Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Tú me dices Tú me dices que me amas Tú me dices Tú me dices que me quieres Tú me dices que me amas Tú me dices 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 Tú me dices